¿Qué tal? ¿Qué esperas de este capítulo? Bueno, yo creo que se han hablado de muchas cosas, ¿no?, a lo largo de toda la serie, de todos los capítulos y, bueno, a ver un poco, sobre todo expectación, no me espero nada. Yo creo que es un poco a ver... la vida del actor nunca está cerrada, nunca se define, ¿no?, como tal. Hay gente que lleva muchos años trabajando y no se define y yo creo que esa es un poco la magia, ¿no?, y el juego con el que se trata esta serie o este producto, como se quiera llamar.